Hoy en La Lupa vamos a entrevistar a Marta Alonso, que es la alcaldesa de Ponga. Ponga tiene, como todos los municipios, sus características propias. Y además, esta alcaldesa también está viviendo una historia, digamos, muy particular a lo largo de este mandato que empezó en 2015 y hoy nos la va a contar en la entrevista. Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar con la alcaldesa de Ponga, con Marta Alonso. Vamos a hablar con ella, como hemos hablado con otros alcaldes, con muchos alcaldes. Primero porque nos vamos a interesar por Ponga, cuál es su situación. Y luego porque esta alcaldesa, doña Marta Alonso, está viviendo una situación muy especial. Muy especial, y ustedes la van a juzgar y la van a valorar. Nosotros vamos a contar, vamos a preguntarle, nos va a contar la situación y está bien que todo el mundo la sepa. Muy buenas noches, doña Marta. Bienvenida a La Lupa. Muchísimas gracias. A usted por venir. Vamos a ver, para que nos aclaremos todos, Ponga, que todo el mundo dice, hombre, para el interior, donde infiesto para el interior, más o menos. ¿Cuántos habitantes, qué extensión tiene el municipio? Bueno, pongas un consejo que tiene aproximadamente 206 kilómetros de extensión. Es parque natural en sí mismo y tiene aproximadamente, bueno, no llega a 600 habitantes. ¿No llega a 600 habitantes? No, no llega a 600 habitantes. En la última estimación del Instituto de Estadística no llega. ¿Pierda habitantes? Sí, perdemos habitantes, sí. Pero pocos. Para lo que se suele perder en Asturias, pocos. Sí, claro, en una población que ya de por sí está mermada, la pérdida de habitantes es poca. Y la mayor parte de ellas, bueno, se debe a que es una población envejecida y tristemente, pues, fallece gente. Quería decirle que hace 10 años no tenía 700, tenía 680 o 670. La gráfica que yo estoy viendo es una bajada comparada con la bajada de Mieres, de Dangreos y todo así. Modelada, sí. Bien, es cierto que se parte de una base mucho más baja. 206 kilómetros, muy extenso, casi tanto como cielo, 210. Es muy extenso y luego, bueno, pues los núcleos están también muy dispersos. Entonces eso a la hora de compaginar los trabajos y teniendo pocos recursos es complicado. Y caro para el ayuntamiento, ¿no? Poder gestionar un sitio tan extenso y con los núcleos separados. Sí, hay más o menos 18 núcleos actualmente que están habitados. Y la verdad es que, claro, haya uno o 60 habitantes en sí, todos tienen que tener la misma atención. Entonces, aparte de la distancia entre los núcleos, lo que también es complicada es la propia holografía del consejo. Hay con los más altos, otros más bajos, otros con más difícil acceso, otros con menos. Y, bueno, en eso estamos trabajando. Los medios con los que contamos es un único operario municipal, un camión y un dumper. No tenemos los medios. Para hacer todo. Para hacer todo. Hay ponguetos ilustres. Uno es catedrático, señor Monasterio, que siempre hace. Y aquí una vez nos contó, no sé si era algo así como un 70% de media, el desnivel. Vamos, que es que ya daba cansancio pensar en instalarse uno ahí en los praos. El punto más bajo está como en los 200 metros, más o menos, y el punto más alto son 2.142. Es un desnivel importante. 2.142. Enorme. Una diferencia enorme. Bueno, ¿cuál es la composición de la corporación? Pues, bueno, pongáis siete concejales. Sí. Y son tres del PSOE, una del PP y tres del grupo Foro. O sea, empate a tres entre Foro y PSOE y decide la alcaldía, el PP. ¿Y cómo es que siendo usted el Partido Socialista el PP apoyó a la candidata del Partido Socialista? ¿Cómo no apoyó al candidato de Foro? O candidata de Foro, no sé lo que era. Bueno, en aquel momento se entró con un compañero del equipo de gobierno que era efectivamente del Partido Popular y después se ha cambiado y ahora él dimitió y entró otra mujer que es la que es actualmente la teniente alcalde. En este caso, bueno, yo creo que es importante destacar que más que afinidad política o ideología parecida, lo que en este caso prima y sigue primando y primó en aquel momento es, bueno, pues la responsabilidad política y las ganas de sacar un consejo adelante. Tanto en su momento con Ángel, que fue la primera persona que me mostró su apoyo a que yo fuera alcaldesa, y después con María, son personas que han demostrado tener una responsabilidad evidente para, con el equipo de gobierno, con el resto de compañeros del PSOE y con el Consejo. De hecho, bueno, pues el último año se intentó también hacer una moción de censura. La teniente alcalde, María, sufrió diversas presiones a nivel de partido y a nivel de ciudadanos y, sin embargo, ella entendió que la responsabilidad estaba en seguir apoyando, en este caso, a mí como alcaldesa y al resto de compañeros, y en eso fue lo que hizo. ¿Y usted en este mandato, que va a terminar en mayo, se sintió políticamente con suficiente base en la corporación o estaba bailando ese apoyo del Partido Popular, que si la apoyaba, que si no la apoyaba? No, no, jamás sentí divagar, jamás sentí esa duda y, desde luego, el apoyo siempre ha sido incondicional y sigue siéndolo. O sea, que sabía, de alguna forma, que la moción de censura esa que nos acaba de citar, que iba a ser una estocada en el aire, que no iba a dar a avanzar. Hombre, yo lo que sabía es que ella no tenía ninguna intención. El tema es que, bueno, sí que sabes que tiene ciertas presiones y que puede darse el caso y yo, bueno, de todas maneras estaba preparada y no tenía ningún problema. Yo no tenía ninguna cosa por dejar la alcaldía, ni mucho menos, pero sí que en ella sí que confiaba y al final, pues, se demuestra que ha sido así. Bien, tenía apuntado buena relación con el PP, nos la acaba de contar, que están tanto con el anterior como con ella, sin problema. Hablaba antes de la demografía. ¿El envejecimiento es muy notable? De esos 600 personas, ¿hay una mayoría clara de más de 50, 55 años? Sí, 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 el envejecimiento en la población es importante. De hecho, bueno, nosotros estamos intentando atajar ese problema con proyectos y con ideas que han surgido a través de un convenio que hicimos con una alianza de fundaciones del Principado de Asturias, que es pionero esa alianza y ese convenio. Pero, claro, nosotros entendemos también, en otro orden de cosas, que para poder fijar población y atraer gente para poder vivir en el Consejo, los servicios mínimos y las infraestructuras deben estar acorde. Entonces, en eso es lo que hemos estado trabajando en esta legislatura, en poner los servicios básicos y los servicios mínimos, bueno, pues, en un puesto idóneo para que pueda ser atractivo el Consejo para que venga gente. Me viene a la cabeza, ahora que estaba diciendo atraer a gente, ¿no hubo alguna experiencia hace ya años en Ponga de dar algún dinero para que la gente quedara allí a vivir y demás? Sí, pero realmente no tuvo mucho... Que no, que fracasó, que era como 2.000 euros o una cosa así, ¿no? Era 3.000 euros por hijo y por casarte o hacerte pareja, de hecho, pero volvemos a lo mismo. Si no tienes unos accesos dignos y no puedes dar posibilidades de puestos de trabajo a la gente, no puedes a la vez decir que vengan. Entonces, en eso es lo que se está trabajando, en infraestructuras, en servicios, en mejoras que hagan atractivo al municipio para que, bueno, venga gente a vivir. Las infraestructuras, bueno, antes nos dijo ese cambio tan enorme, 200 metros a más de 2.000, ¿qué infraestructuras necesitan o cuáles se están construyendo ahora para mejorar la accesibilidad o lo que sea? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo importante a nivel de infraestructuras de acceso a los pueblos. En esta legislatura se han arreglado cuatro carreteras y estamos en previsión de arreglar otras dos. Ya están redactados los proyectos, ya han pasado los trámites ambientales. Entonces, estamos en previsión de que, en un momento dado, esas dos carreteras se puedan arreglar. En cuanto a infraestructuras de servicios, también hemos hecho un trabajo importante en captaciones, en abastecimiento de agua y estamos también con el tema trabajando de iluminación. Es importante también un servicio de luminarias y más, bueno, pues acorde a lo que es el parque natural, que no podemos olvidar que estamos en un parque y que debe ser lo menos contaminante posible. Y luego, por otro lado, estamos trabajando, que hace unos días todavía estuvimos reunidos con el representante de la Comisión Europea, porque uno de los problemas más graves que tenemos es a nivel de infraestructuras de telefonía, de cobertura y demás. Hay incluso zonas del Consejo que están sin cobertura de 112. Si pasa algo, hay un accidente o lo que sea, no se puede dar aviso. Sí, sí, sí. Bueno, muchas cosas. ¿Cómo pueden hacer tantas cosas a la vez? Cuatro carreteras, otras dos preparadas, trabajando en agua, aumento de la luz. Entonces, ¿cómo les da a ustedes el dinero para tanto? Pues porque la mayor parte de las ocasiones son inversiones que o bien el Principado de Asturias o bien a través de subvenciones que nos dan de fondos europeos o bien, bueno, pues también subvenciones a nivel estatal el ayuntamiento los puede hacer porque económicamente sí que para el ayuntamiento no es viable. ¿A ustedes les apoyan inversiones de manera suficiente el gobierno de Javier Fernández? A nosotros, si no fuera por el gobierno de Javier Fernández, muchas de las mejoras y muchas de las cuestiones que han mejorado no solo el acceso, sino también las condiciones de trabajo a la ganadería y al turismo en Ponga no hubieran sido posibles. Tampoco las mejoras, pues como le comentaba, de los abastecimientos de agua o de las carreteras. Yo, de verdad, el apoyo del gobierno ha sido, vamos, masivo en esta legislatura y desde luego tanto en inversiones como en buena parte de lo que conforma el presupuesto del ayuntamiento, la participación del Principado en este caso es muy importante y desde luego, si no fuera por eso, el Consejo no saldría adelante. ¿También les ayudan a tramitar estas peticiones europeas o cosas de ese tipo? Es que hay algunas que van a través, bueno, pues como los planes líderes, esas cosas que te ayudan dentro de lo que es los equipos de acción, pero no directamente la consejería. O sea, que se siente respaldado no solo suficientemente, sino, digamos, sobresalientemente por parte del Principado. Total y absolutamente. La gente en Ponga, ¿cuánta gente puede trabajar de esos 600 vecinos, más o menos? Bueno, 30-40%, sí, ya le digo que la mayor parte son personas que están jubiladas. O sea, que pueden trabajar 200 personas, o sí. Sí. ¿Y en qué sectores trabajan? Principalmente es turismo y ganadería. ¿Turismo y casi las mismas personas? ¿Tienen establecimientos hosteleros y a la de ganadería? Sí, los hay que sí que pueden llegar a tener, compatibilizar las dos actividades. ¿El turismo es turismo, digamos, estacional o a lo largo de todo el año? ¿El turismo de montaña que viene todo el año? Bueno, cuando nosotros entramos es que hicimos una labor con la Asociación de Hostelería y de Turismo y sí que estaba más estacionado. Ahora, bueno, entre unos trabajos que se están haciendo y también el tema del boom que tuvo que en julio fue Reserva de la Biosfera, declarado el Consejo y demás, pues bueno, sale se ha estacionalizado algo, pero seguimos trabajando en hacer diferentes campañas o diferentes actividades que atraigan a turismo de otra forma. ¿La ganadería es de leche o de carne? Principalmente de carne. De carne. Pastos altos y están por allí, ¿no? Que les deja más libertad para poder hacer algo de trabajo de turismo, no como el caso de la leche, que es más duro. Sí, bueno, y aparte por lo que comentábamos siempre, ¿no? El tema de la biografía también es importante en ese aspecto. Y luego, bueno, en sí, a nosotros como ayuntamiento es importante tanto el turismo como la ganadería, pero la ganadería ejerce también una actividad, por así decirlo, o tiene además algo añadido, que es que en un momento dado nos viene muy bien para el mantenimiento de pastos, el mantenimiento de zonas limpias, la mayor parte del consejo es monte de utilidad pública, todos los montes son montes de utilidad pública. Entonces, para nosotros es importante que haya carga ganadera para el mantenimiento de ese paisaje y de ese paisanaje. Los presupuestos, ¿los aprobaron la misma mayoría municipal? ¿Ustedes tres concejales más el cuarto concejal del PP aprobaron los presupuestos o no? ¿O no hay presupuestos que se van aprobando anualmente? ¿O están prorrogados desde hace años? Están prorrogados desde el año 2009. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo le hablo de la situación nuestra desde el año 2015, que fue cuando entró este equipo de gobierno. Nosotros no ha sido posible llevar a cabo unos presupuestos nuevos porque siempre salen deficitarios. La deuda que tiene el ayuntamiento de Ponga y los gastos que tiene el ayuntamiento de Ponga es siempre mayor a los ingresos. Entonces, al salir deficitarios nunca pueden ser aprobados. ¿Y cómo le explicamos a la gente que se puede funcionar sin presupuestos? Es decir, así no porque sale en números rojos, entonces no podemos aprobarlos. ¿Y cómo se funciona en la práctica sin que sean números rojos también en la práctica? Pues lo que tenemos que hacer es mucho trabajo más a nivel administrativo porque lo que se hace es intentar, bueno, pues las partidas en las cuales se gaste menos dinero, trasladarlo a otras partidas. Hace poco todavía en uno de los plenos hicimos un cambio de partidas. Nosotros, en este caso, la teniente alcalde y yo, que somos las personas que estamos liberadas, por ejemplo, cobramos menos salario que lo que cobraban antes. Entonces, ese dinero se ha trasladado a otra partida para que sea utilizado, bueno, pues en obras o en servicios sociales. Esos trámites administrativos, pues bueno, hay que llevarlos a cabo o, bueno, pues hacer expedientes de generación de créditos. Entonces, ¿esto cómo es? Pues en el año 2009 Ponga estaba dentro de una mancomunidad, pero en este caso, este año no está. Entonces, por parte del Principado de Asturias, a través del plan concertado nos llegan unos ingresos para el mantenimiento de los servicios sociales y es lo que se traslada en unos ingresos en el presupuesto para que a partir de ahí podamos gestionar servicios sociales. Vamos a ver, el presupuesto, como está prorrogado, ¿cuánto es la cuantía de ese presupuesto? Un millón doscientos mil euros aproximadamente. Uno con dos millones de euros. Lo primero que viene a la cabeza, nos dijo hace un rato que solo tenía un empleado, o lo entendí yo mal. Hay un empleado para lo que es tareas múltiples. Y para el resto, ¿cuántos empleados tiene el ayuntamiento? Pues ahora mismo contamos con tres personas que hacen las labores de ayuda a domicilio. Estamos también con una trabajadora social. Hay una auxiliar administrativa en el consultorio, una auxiliar administrativa en el CDTL, dos en dependencias municipales, una del plan de empleo y luego tenemos un trabajador de prácticas y dos de plan de empleo que lo que están haciendo es restauración de bienes etnográficos. Entonces unas doce personas, si conté bien. Más la secretaria interventora, la persona que está en la limpieza y luego, bueno, liberadas también la alcaldesa y la teniente. De todas formas, algunos de esos, le digo esto para, ya va a ver por qué lo quiero decir, de esos doce sueldos hay algunos que son muy bajos. La gente que está ayuda a domicilio, no será una jornada de 1.300 euros al mes. No, pero todavía cobran más que lo que cobro yo. Ya, bueno, porque usted tiene un sueldo, digamos, muy, muy, muy bajo para lo que es un ganar. 1.010 euros. 1.010 euros. Y los funcionarios todos ganan más que usted. Casi todos. Salvo la que está a media jornada, los demás suelen ganar más que yo, sí. No, le decía esto porque con 1.2 millones de euros el presupuesto, si son doce personas, no pasa de ser un 20% los gastos de personal y es baja esa cantidad. Si usted coge un ayuntamiento grande, los gastos de personal superan con mucho el 20%. Es decir, que todavía tienen margen en principio. Ya vamos a hablar de la deuda y de la herencia recibida, pero en principio, si uno piensa mentalmente, como me pasó a mí, calculando, pues no están muy urgidos por los gastos de personal. El tema es que los hay que no son personal, por así decirlo, que tengan subvención, como puede ser el plan de empleo, porque son personas que están, bueno, pues en el ayuntamiento. Por ejemplo, hay trabajadores que no tienen respaldo detrás de subvenciones, sino que están y tenemos que sacarlos de los propios impuestos. La Mancomunidad, ¿por qué abandonaron la Mancomunidad? Porque el anterior equipo de gobierno así lo consideró. O sea, ¿en qué año abandonaron? En el 2012. En el 2012. De hecho, nosotros hemos intentado volver a entrar y no ha sido posible. ¿Y dieron alguna razón o a ustedes les costó alguna razón por qué abandonaron la Mancomunidad? Yo todavía estoy esperando a que me la expliquen. ¿Ustedes preguntaron y no les contestaron? Yo incluso asistía al pleno en el cual se votaba y allí la única causa que se esgrimió es que eran tres partidos diferentes que en un momento dado se llevaban bien entre ellos. Días antes, vuelvo a repetir, la teniente alcalde del ayuntamiento de Ponga, del PP y yo del PSOE, no llevaban a cabo una moción de censura y seguimos trabajando. No nos van a dar nadie elecciones en Ponga de cómo trabajan dos partidos, en teoría, antagónicos para sacar adelante un proyecto. ¿De esa Mancomunidad, quién era el municipio que se llevamos a decir de Cabecera? Están Cangas de Onís, Onís y Amieva. Sí, bueno, Cangas de Onís, evidentemente, ¿no? El más grande de todos. Bueno, vamos a ver un poco la situación esta heredada que está un poco ya revoloteando sobre la conversación. Usted llega en 2015, llega en junio de 2015, creo recordar que es un 13 de junio cuando se forman todas las corporaciones, cuando sale usted investida, un día que llovió muchísimo en Asturias, me acuerdo así. Usted llega, se hace cargo del despacho y qué situación financiera ve que tiene. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí no se me entregó ni el bastón de mando, ni las llaves para entrar en el ayuntamiento y, por lo tanto, no tengo hasta el día de hoy ningún tipo de explicación de la situación del ayuntamiento. Cuando yo entré, ni siquiera había secretario interventor. ¿No había nada? No había nada, simplemente un auxiliar administrativo en la entrada del ayuntamiento. No había nadie más. ¿Y cuánto tiempo llevaban sin secretario interventor? 15 días. ¿Se había ido el secretario anterior? Sí. Era un secretario de acumulación y se había ido. Entonces, yo entré sin ningún tipo de información y con papeles acumulados por debajo de las mesas. Entonces, lo que tuve que hacer es, a los dos días, como usted dice, el 13 de junio se hicieron las investiduras y el 17 de junio yo ya estaba en la Dirección General de Administración Local para que pudieran hacer algo con el ayuntamiento porque, al no tener secretario interventor, no iba a poder pagar nóminas, no iba a poder gestionar muchas cosas del ayuntamiento y luego, aparte, necesitaba a alguien que asesorara en esa situación. Los seis primeros meses fue todo sacar papeles, colocar en expedientes, mirar a ver cómo era esa situación y intentar averiguar cómo estaba el ayuntamiento. Cuando yo entré, había y sigue habiendo dos pagos a proveedores, dos procedimientos diferentes, que en total suman un millón y medio de deuda. ¿Cómo dos pagos a proveedores? Había como dos planes. Hicieron primero un plan para pagar a proveedores y solicitaron una cantidad y luego hicieron un segundo plan. ¿Pero eso por cuenta del ayuntamiento o dentro del plan de Rajoy de pagar las facturas de proveedores? Del plan de Rajoy, entonces, claro, nosotros tenemos que estar devolviendo la hora al Estado. Yo llegué y eso había dos planes de pago a proveedores, una carpeta con 300.000 euros de facturas sin pagar a proveedores, los impuestos embargados en el 50% y, en algún caso, en algunos meses, incluso el 75%, los impuestos que vienen del Estado y, además, sin maquinaria y, en un momento dado también, con un remanente de tesoría negativo y con facturas pendientes de aplicación presupuestaria por valor de 300.000 euros, que tengo que estar yo cada vez que puedo aplicando. Nosotros ahora tenemos menos de un millón de euros de deuda de proveedores, los que se pueden pagar porque, evidentemente, hay los que se pueden pagar y los que no. Los que justifican los trabajos se les puede pagar y los que no, que no hay expediente que soporte los trabajos realizados, no podemos pagarlos. Tienen que, tristemente, acudir a vía judicial y, a partir de ahí, pues, el juez que determine. Mire, yo, en caso de que pagara sin un soporte documental, evidentemente, estaría prevaricando. Entonces, nos encontramos este tipo de situaciones en el ayuntamiento en el cual, al final, yo soy la responsable, pero, evidentemente, no es una situación que se deriva o que es consecuencia de mi gestión. ¿La deuda, cuando usted llegó, cuánto era? Un millón y medio. ¿Y ahora? Menos de un millón, 930.000 o algo así está. ¿Y este plan está, digamos, controlado desde el Principado? Sí, por tutela financiera. Tutela del Principado, que es lo que suele ocurrir en el expediente este de pago proveedores que lanzó el Gobierno Central en 2012. Nosotros nos hemos reunido con los diferentes estamentos para ver cómo podíamos gestionar todo esto. Y, bueno, y otra cosa que también había era que había salido liquidaciones, bueno, pues, negativas y hubo que también fueron embargándose de los impuestos que nos venían. ¿Y tuvieron punto un secretario o secretaria interventor? Sí, bueno, tuvimos secretaria en acumulación a partir del mes de julio. En diciembre lo dejó, a partir de enero y hasta el mes de julio tuvimos a otro secretario interventor también en acumulación. La situación del ayuntamiento no podía seguir con un secretario en acumulación porque sí que es verdad que podíamos gestionar pagos o podíamos gestionar ciertas cosas, pero sí que se requería en un momento dado más presencia. Entonces sacamos un proceso y ahora tenemos una secretaria interventora que también hace la labor de tesorería a tiempo completo. Y para el técnico, en este caso, para la secretaria interventora, ¿cómo valora toda esta situación? Es muy complicada. Es muy complicada porque había contabilidad sin meter, yo cuando entré había contabilidad sin meter, había cuentas del 2014 y del 2008 sin presentar, no se había rendido cuentas. Eso también va en perjuicio del propio ayuntamiento porque hay un plan aprobado de ajuste, no se cumplía tampoco, entonces tuvimos que ir poniendo, desenterillizando todo eso y poniéndolo al día. ¿Y la sindicatura de cuentas no dijo nada de todo esto? La sindicatura de cuentas sí lo requirió y nosotros lo presentamos, pero en su momento no fueron presentadas. De hecho, la sindicatura de cuentas también hizo un informe de auditoría en el ayuntamiento a petición del propio ayuntamiento. ¿Y la población sabía que estaba así el ayuntamiento cuando ustedes llegaron? No, la población, la mayor parte, los que lo pudieran saber, a lo mejor no les interesaba realmente que esto pudiera afectarles a ellos, porque al final lo que tiene que entender la ciudadanía es que toda esta situación les afecta a ellos, no es algo que les pille lejano y otros no tenían conocimiento. Porque es una situación calamitosa, ¿no? Yo cuando entré me dijeron, y ahí está publicado en su momento, porque lo dijo el director de administración local y el viceconsejero de Hacienda, de la consejería de Hacienda, que ponga era el consejo asturiano que estaba en la situación más precaria. Éramos el tercero de España. De situación más precaria, tercero de España. Sí. Y mire que hay 8.115 ayuntamientos en España, ¿eh? Para ser el tercero peor. Cogieron un ayuntamiento con 700.000 euros en la cuenta y las, todo subsanado, y dejaron un ayuntamiento con un millón y medio de deuda, 300.000 euros en facturas, etc. ¿Y eso fue justo en el mandato anterior de la llegada usted? Sí. Bueno, los dos mandatos anteriores. Los dos mandatos anteriores. Bueno, hay más cosas que, bueno, basta de encontrarlas por internet. Hay una serie de cuestiones que están en los juzgados. Sí. Empezando la piscina en Beleño, que pagaron por ella 70 y tantos mil euros y acabó costando 300.000 o algo por el estilo. No, el proyecto que se había presentado para ejecutarla era de 78.000 euros y realmente se ha presentado que se gastó en esa piscina más de 300.000 euros. Incluso llegó a haber una factura, que es llamativo, de árboles frutales que nunca estuvieron. ¿Y esto ustedes lo llevaron al juzgado? Nosotros todo lo que, a ver, es normal por la ley de enjuiciamiento criminal, cualquier ciudadano que entienda que hay una situación que no es legal o que se entienda que no es legal, ha de ponerle un conocimiento de las autoridades pertinentes. En este caso el ayuntamiento todo lo que ve, pues lo pone en manos de fiscalía y fiscalía es la que valora si en un momento dado hay indicio de delito o no y se abren las diligencias previas. Y dio pasos ya a este asunto, ya la fiscalía elevó un acta de acusación. En el tema de la piscina todavía no. Todavía no. Pero tenemos que tener en cuenta que hay 14 causas presentadas. 14. Y las 14 afectan al equipo anterior a ustedes. Sí. Otra que tengo apuntada yo, pues tengo, me parece, pues unas cuatro apuntadas. Ampliación del cementerio de San Ignacio. Bueno, que este cementerio lo derribaron o alguna cosa hicieron. No, lo que hicieron fue una construcción ilegal de nichos. Una construcción que hay que derribar. No es una... Vamos a ver. Para llevar a cabo una construcción de unos nichos o de una zona de enterramiento, hay que cumplir una serie de cuestiones en materia de sanidad, en materia de... Bueno, en este caso lo hicieron en zona de monte público, hay que pedir unos permisos a montes, hay que hacer unas calicatas para hacer un estudio hidrogeológico en el cual se vea que no hay agua, que no hay fuentes manantiales, etcétera, que puedan afectar. Y luego, aparte, los propios nichos deben cumplir las normativas. Aquí hay unos nichos que son más grandes y otros más pequeños, y en un acta de plenaria el alcalde dice que es que hay unos muertos que son más grandes y otros más pequeños. No, tiene que haber una serie de medidas estándar, y tiene que tener una inclinación que no tienen, etcétera. El problema de este caso, de todos los que hay, es que en un momento dado, los vecinos sí han pagado esos nichos, pero resulta que no los tienen. No los tienen porque cuando fueron a pedir su papel en el que se les hacía propietarios, o que eran personas que tenían esa propiedad, no lo pudieron dar, no se lo dieron, y evidentemente han pagado un dinero, 800 euros por nicho, y no tienen esos papeles. Y además, en su momento, se consintió que unos restos de unos familiares de una señora se metieran allí. Que hubo que sacarlos porque los nichos son ilegales. Con lo cual, el daño moral y el daño personal a esos vecinos, pues es evidente. En un momento dado, hay causas que son trámites meramente administrativos, que en sí no llevan o no encarnan un problema personal, pero en este caso sí, y eso es lo que más escuece. En este caso, ¿la gente no se sintió especialmente soliviantada ante la gestión así del cementerio? No, es más, mañana mismo todavía se abrieron diligencias previas, y ahora se está en la fase de instrucción y mañana mismo empiezan las testificales, empiezan a tomar declaración. Bueno, y repito, a la gente no le pareció horrible cómo se gestionó eso. Primero que pagan dinero y no lo tienen, 800 euros. No, pero el tema es que encima, la construcción es a nivel municipal, pero los vecinos, cuando pagan al ayuntamiento esos 800 euros, les son devueltos para que paguen a una empresa, que se llama Fontesina, que concretamente es la misma empresa, una de las empresas que denunció al ayuntamiento, para el pago de una serie de obras. ¿Que el ayuntamiento denunció a esa empresa? No, la empresa del ayuntamiento para cobrar. ¿Y cómo la denunció? Ah, para cobrar. ¿Esa empresa tiene algo de particular? ¿Quiénes son los propietarios? No, no, yo de particular no sé, sé que sí que hay un procedimiento también abierto en Fiscalía, en referencia a esta empresa, porque se le adjudicaron 300.000 euros en tres años sin ningún tipo de contrato. Bueno, por eso le digo, ustedes no saben nada, esa gente es del municipio. No, no son del municipio. ¿Pero ustedes los conocen más o menos? Sí, hombre, nos conocemos porque sí que es verdad que vine al ayuntamiento a decirme que se les debía facturas, pero volvemos a lo mismo. En un momento dado, si no hay un expediente que lo avale, yo no puedo abonar ninguna factura. Pero por lo que nos está diciendo, no es muy raro, ¿no?, que haya cuestiones sin venir avaladas por un expediente. No, no. O sea, que se tomaban decisiones sin instruirse un procedimiento administrativo. Contrataciones de personal, pago de facturas, contrataciones de servicios. O sea, que sin instruir un procedimiento administrativo se tomaban decisiones. Sí. Bueno, el canon de Sobrefoz, que creo recordar que este es un canon sinergético de caza del Principado, que se reparte entre las parroquias, pero bueno, hay que hacer un documento como tal, y hay un problema con Sobrefoz que está dispuesto a lo de la cantidad de dinero, sí, pero sin falta de hacer un contrato o algo por el estilo. Algo entendido así, más o menos. En un momento dado, el ayuntamiento es el que, hasta el momento, porque están intentando hacer una modificación de ley, el ayuntamiento en sí lo que hace es recibir ese dinero. Normalmente lo que se hacía era entregar a la parroquia una cantidad de dinero que normalmente, bueno, no era siempre la misma, pero haciendo una estimación era más o menos de un 10%. ¿El problema cuál es? Hay un determinado momento en el año 2013 que la legislación varía, y entonces hay que justificar cada cantidad que sale del ayuntamiento. Nosotros, para poder justificar esa entrega de ese dinero, y más avalado por un informe de la sindicatura que le comentaba antes, nosotros lo que tenemos que hacer es una firma de un convenio. Como cualquier subvención o como cualquier dinero que se entrega, yo misma, cuando hago una entrega de una subvención, tengo en un momento dado que justificar para qué lo hago, en este caso la parroquia tiene que justificar igualmente para qué lo hace. Como hasta ahora no lo hacían, no justificaban al ayuntamiento en qué se invertía el dinero, pues no entendían que tuvieran que firmar ese convenio. Lo llevaron a un juzgado, y el ayuntamiento nunca se negó a pagar. Lo que se negaba era al porcentaje que pedían, y que en un momento dado no estuviera avalado. ¿Qué pasó? Que les dio la razón en que sí tenían derecho, porque nosotros igualmente no se lo negamos, pero no se ha establecido todavía la cuantía a pagar, porque nos dijo que intentáramos volver a poner el acuerdo. En un momento dado se ha vuelto por el ayuntamiento, y por el bien de los vecinos, tanto de Ponga en general como de Sobrefonte en particular, para que en un momento dado se llegue a un acuerdo, y seguimos en llegar a ese acuerdo. Bueno, esto no está en los tribunales. De momento no, pero seguramente amenazaron ya que iban a llevar a esta sentencia, que se llevara a efecto. El caso del cementerio, lo de Veleño todavía no había hecho la Fiscalía en ningún tipo de acusación en firme y tal, pero en el caso anterior, que hablábamos del cementerio, están los tribunales ese. El caso del cementerio, mañana empieza la fase de instrucción. La fase de instrucción. Residencia de ancianos. Bueno, que se tienen que hacer cargo de ella, porque quien está al frente de ella lo deja, ¿no? No quiere continuar el contrato, lo cual es evidente y notorio, pero el tema es que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de esa residencia. Nosotros ya tenemos todos los medios preparados, tenemos todas las gestiones oportunas para hacernos cargo de la residencia, pero hasta que las personas, o la persona en este caso, perdón, que tiene adjudicada la residencia, no la deje de manera táctica, no podemos en un momento de acoger la residencia. Vamos a ver, como está, digamos, muy embrollado la cuestión municipal, bastante extraño todo, los concejales que están en la oposición, los concejales del foro, ¿qué papel juegan? ¿Perder las votaciones? ¿Perderán todas las votaciones que hay allí? Los plenos del ayuntamiento de Ponga son públicos, como en todos sitios, pero además se graban y se publican en la página del ayuntamiento, y se transmiten a través de redes sociales, se comparten y demás, quiero decir, es público y notorio. Si alguien tiene el humor suficiente para verlos, verá que la labor del grupo municipal de foro se basa en atacar única y exclusivamente al equipo de gobierno cada vez que hay una causa de estas y entienden que se ven ellos mismos atacados y en un momento dado defender la gestión en años anteriores. No hay ni una sola propuesta, no hay ni una sola cuestión que digas, bueno, realmente en un ejercicio de responsabilidad están diciendo algo que es coherente. Son tres años y medio. En los últimos cinco plenos no han asistido dos de los miembros y en el último solo asistió una. Vamos a ver, quien estaba al alcalde desde 2007 a 2011, primero por la URAS y luego por foro, ¿sigue pesando su actuación en el ayuntamiento hoy día? Hombre, pesa tanto como que la portavoz del grupo municipal es su mujer. La portavoz. La portavoz del grupo municipal de foro es mujer del exalcalde. Y es tanto como que cuando viene con los papeles que viene escrito lo que tiene que decir, pesa tanto como que en un momento dado son palabras de él y son razonamientos que él hace. Somos un consejo pequeño y todos nos conocemos y sabemos en un momento dado la manera de pensar y la manera de actuar de todos. Y esta señora lo trae estudiado de casa. Y este señor pesa tanto como que sigue siendo secretario general. ¿Secretario general de qué? Ponga a través del partido de foro. Y sigue pesando tanto que en algunas causas judiciales que este señor tiene, los abogados que lleva son del partido. Ya. Y él interviene, aparte a través de su mujer, ¿tiene vida activa? ¿Va por el ayuntamiento o algo? No. No va. Hubo una de las, en los plenos que empezó a insultarse, le mandó que saliera y no volvió más. ¿Él tiene algún tipo de condena? Él está inhabilitado para cargo público. Le condenaron por prevaricación, por desobediencia y contra los recursos naturales. Y bueno, últimamente, junto con otras personas, tiene la condena del Tribunal de Cuentas. ¿Y esa condena del Tribunal de Cuentas por qué es? Por cobro de dietas y kilometrajes sin justificar. Bueno, o sea que digamos que su vuelta a la vida pública institucional la tiene verdaderamente complicada. Bueno, yo espero que en un momento dado la gente sea consciente que en este caso no están haciendo, o no, con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, con las dietas, ese dinero que están condenados a devolver 40.000 euros, ese dinero salió de las arcas municipales. En la situación precaria que tiene el ayuntamiento, ese dinero es muy necesario para el mantenimiento de servicios o para llevar a cabo otra serie de cuestiones. Entonces, sería importante que la gente lo tenga en cuenta. Porque, aparte de que en ese caso ellos están condenados, el resto de personas que están de ese partido o que los defienden, están defendiendo una gestión en la cual se han hecho cosas irregulares que nos han afectado a todos. ¿Tiene apoyo de la población? Bueno, de la gente que en un momento dado se ha aprovechado, beneficiado de todos los vecinos y vecinas del Consejo, por supuesto que sigue teniendo apoyo. Yo no pago comidas, yo no pago taxis para ir a ningún sitio, yo no meto gente a dedo a trabajar. ¿Usted tiene relación personal con él? No. Como ahí se conocen todos, no. No. ¿Nunca tuvo relación personal con él? Yo lo que tuve es que yo trabajé en el ayuntamiento, a través de un proceso selectivo, yo entré en el ayuntamiento a trabajar y eso es lo que yo le conocí, a partir de ahí. Yo no tuve más relación con él, ni quiero tampoco. ¿Y la vida, desde un punto de vista personal, en el propio ayuntamiento, a usted les dura, les difícil? Sí, es complicada. Sí, es complicada porque hay un clima de tensión bastante importante. Nosotros hemos llegado a estar en el ayuntamiento y nos han venido a amenazar al ayuntamiento. ¿Y quién les amenaza? Bueno, pues personas que no están de acuerdo con la gestión que se está haciendo, simplemente porque no les sale un talmente administrativo. Yo entiendo que en un momento dado hay gente que no esté conforme con la labor que se hace, pero si tú consideras que hay algo que no se está haciendo legalmente, tienes instituciones a las que puedes acudir para que no haya ningún problema. A mí solo me han metido dos causas y las dos están archivadas. Fue la propia concejala de Foro por decir que en un momento dado yo no estaba o estaba vulnerando sus derechos fundamentales al no darle documentación que estaba pidiendo. En los dos casos fueron archivadas. ¿Y usted ha notado que es vida difícil? ¿Con los empleados públicos también es difícil? No. ¿Con los empleados no? ¿Es gente que se queja, que llega allí? Sí, los empleados públicos se dedican a trabajar, es que es algo que tienen que dedicarse, no se meten en nada. Salvo alguna que sí que es verdad, que tiene cierta afinidad con el equipo anterior, y bueno, pues públicamente y de forma privada también da sus opiniones, sí que es verdad que los demás no, yo no he tenido ningún problema ni ningún conflicto. ¿Y usted con la gente fuera del ayuntamiento le han llegado a amenazar o a insultar o cosas así? A mí me han llegado a insultar, yo no he llegado a denunciar, y si me permites aprovecho el momento para decir que no podemos seguir en esta situación. Hay más alcaldes y alcaldesas que han denunciado que sufren insultos y que sufren amenazas, y en la mayor parte de los casos son, bueno, o se enclavan dentro de la libertad de expresión. ¿Cómo es la libertad de expresión? ¿Amenazar está dentro de la libertad de expresión? Hay alguna... Si usted me amenaza a mí de muerte, ¿es libertad de expresión suya? Hay alguna alcaldesa que ha presentado una denuncia sobre amenazas y se ha archivado, porque entra al centro de la libertad de expresión. Yo misma he denunciado y entra dentro de la libertad de expresión. Y el problema, quiero dejar claro, no es ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni de los propios jueces, ellos aplican una legislación, el problema está en la propia legislación. Cuando dicen que en política todo vale, yo creo que no, es lo que se está consintiendo, que todo valga. Tú en el ejercicio de la política estás para el vecino y para la vecina, y en un momento dado tú en un pleno o públicamente puedes poner en tela de juicio la labor que se está haciendo en ese ayuntamiento. Pero no puedes ir al ataque personal. Cuando te faltan argumentos o te falta capacidad a ti mismo o a ti misma política, no puedes en ningún caso valerte de mentiras, de difamaciones, de insultos o incluso de meterte en la vida privada de las personas. No puedes hacer eso en ningún caso. No es que en todo en política valga, es que lo estamos dejando que valga. Y yo creo que en este caso debe haber un cambio. Personas que tienen aspiraciones políticas o personas que por lo que sea te tienen incluso en quina a nivel personal, pues no puede valer que se dediquen a escribir en redes o se dediquen a insultarte y demás. Porque también es decir que si ellos tienen libertad de expresión, nosotros también tenemos libertad de movimiento. Yo para que no se me insulte, en un momento dado, con la última denuncia que puse, tengo que desplazarme 50 metros para ir al banco simplemente a hacer gestiones y tengo que hacerlo en coche. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Usted tiene que ir en coche del ayuntamiento a un banco? Sí. ¿En Ponga? En Belenio. ¿En Belenio? Sí. ¿En Belenio? Sí. La última vez que fui caminando desde el ayuntamiento allí, me insultaron. Yo presenté una denuncia y es libertad de expresión. ¿Y usted vio quién él le insultaba? Sí, él es alcalde. ¿De quién estábamos hablando? Sí. Y lo denuncié. ¿Insultos graves? Bueno, metiéndose con aspectos físicos y con insultos machistas, sobre todo. Mira, pues oiga, por menos que esto, usted habrá visto, igual que toda la gente que está viendo este programa, a una diputada muy, muy, muy importante de Podemos, no una alcaldesa de Ponga, le cayó por un anónimo, bueno, sí, un tanto machista, por supuesto, pero era más irónico, le cayó una sanción, una sentencia de 50.000 euros. Yo espero firmemente que las leyes… No, es que con las leyes actuales, quien se metió con Irene Montero, 50.000 euros de sentencia, le, vamos, tiene que pagarle. Yo puse la denuncia, ya se lo digo, y sé de otros casos. O sea que… O sea que usted puso la denuncia y por ahora nada, ningún tipo. Y amenazas, también tuvo amenazas, aparte de insultos. Yo tengo amenazas y se hace, bueno, daño o se intenta atacar a bienes míos, como es mi coche. Mi coche ha sufrido sabotajes de todo tipo. ¿Cómo que sabotajes de todo tipo? Bueno, pues desde ponerle una patata en el tubo de escape, a que me quite el gasoil para que me quede tirada en la carretera, justo en la zona que, como comentaba, no había 112, o a aflojarme los tornillos de las ruedas del coche. ¿Veces diferentes todo esto? Sí, concretamente el tema de los tornillos, pues aproximadamente va unas seis veces. ¿Unas seis veces? La última no hace mucho. El tema es que, vamos a ver, yo tengo un consejo muy complicado a nivel administrativo y contable, pero tengo un consejo que es maravilloso. Maravilloso en el sentido de que hay gente muy buena, gente trabajadora, y es un consejo de gente, bueno, pues amable, de gente hospitalaria, y el problema es que yo no puedo estar constantemente sacando esto a la voz pública, porque lo que estoy haciendo es daño a mi consejo. Sí que realmente lo estoy sufriendo, sí que realmente están ahí las denuncias puestas, pero no siempre se saca a nivel público, porque las personas o los malnacidos que hacen este tipo de cuestiones, porque al final están jugando con la vida de una persona, es un grupo minoritario, y yo lo que no puedo hacer es que se tenga como que la población de Ponga es como ese grupo minoritario. ¿Usted los ve como un grupo organizado? Yo no sé si son un grupo organizado, yo no me creo que sea una sola persona, eso sí lo sé, pero en un momento dado, como no puedo verlos, no tengo manera de saber quiénes son, ni cómo demostrar quiénes han sido, pues me encuentro en un vacío, porque yo lo que hago es todos los días revisar mi coche, a ver si tiene alguna... ¿Usted el coche lo lleva a trabajar al ayuntamiento? Lo tengo que llevar a trabajar al ayuntamiento, últimamente, porque hace pocos días tuve el último episodio, pues voy cambiando de coche o subo con otras personas, intento llevarle lo menos posible. ¿Y lo deja cerca del ayuntamiento? En la puerta al ayuntamiento. ¿Y le hacen a veces cambios en la rueda del coche estando aparcado allí delante? De hecho, todas las veces así en las administraciones del ayuntamiento. ¿Y no tienen ustedes una cámara de seguridad que pueda, usted no tomó esa prevención? Está solicitada, pero estamos en espera todavía de que se pueda hacer el trámite. ¿A quién se la solicitó? A delegación del gobierno. ¿Y cuándo la solicitó? Pues la primera vez hace tres años. ¿Hace tres años? Y la segunda hace tres meses. Pues con qué diligencia lo toma la delegación del gobierno, ¿no? Más cuando ahora está, digamos, en candelero, como usted dijo hace un momento, las agresiones o amenazas a alcaldes o alcaldesas en Asturias. Eso es así. Salió en los medios de comunicación hace uno o dos meses, bueno, a raíz del asesinato de señora Fines, a partir de ahí, bueno, se supo de situaciones, bueno, la que usted nos está contando es prácticamente dura. O sea, ¿y la delegación del gobierno no ayuda, no da un paso adelante? Delegación del gobierno están intentando mirar los trámites que hay que llevar a cabo y cómo se debe hacer, pero todavía no tengo respuesta. Muy diligentes, ¿no? ¿No le parece que son muy diligentes? Yo creo que, bueno, que las cosas deberían ir en algunos casos más rápido de lo que están yendo. ¿Usted habló con el anterior delegado de gobierno, con Gabino de Lorenzo? Sí. ¿Y Gabino de Lorenzo qué hizo? Bueno, Gabino de Lorenzo, la verdad es que yo con él, cuando yo necesite algo siempre estuvo, el problema de la cámara ya de aquella también estaba... Pero no la puso. No, no, la cámara no está puesta en el ayuntamiento. Bien. Y ahora, bueno, pues hace tres meses, ya le digo, tuve una reunión con delegación de gobierno, con la nueva delegada... Con doña Delia. ...y le transmití esta misma inquietud. ¿Y qué dijo? Que miraría la forma de poder hacerlo. ¿Que miraría la forma de poder hacerlo? ¿Cómo se ve que no es en casa de ellos? Yo... puede resultar a veces duro el que... o decir, bueno, es que esta siempre se está quejando o tal, pero a mí me gustaría que la gente que tanto critica o que tanto, en un momento dado, infravalora este tipo de situaciones, me gustaría que viviera un día la situación diaria que nosotros vivimos. Y digo nosotros porque en este caso yo soy la cabeza visible, pero hay más personas afectadas, ¿vale? Hay más gente que también le hacen amenazas, actúan sobre sus coches y así. Sobre sus coches no han llegado, pero que se sienten amenazadas y cohibidas, sí. Sí, sí, sí las hay. ¿Y gente de la corporación que está con usted? Y vecinos y vecinas también. Entonces, hay un clima importante de crispación. O sea, que hay un grupo ahí, en fin, un tanto matonil, ¿no? Sí, que está fastidiando al resto de la población, sí. Por eso me da rabia el tener que estar diciendo estas cosas públicamente, pero realmente es que hace falta que se tomen medidas para que no vuelva a suceder. ¿Usted ha hablado con la Guardia Civil? Yo quiero aprovechar igualmente, si me permite. Yo tengo que agradecer muchísimo la labor de la Guardia Civil, de los equipos de investigación, porque de verdad hacen un trabajo intachable. Y yo sé que hacen todo lo que está en su mano para poder solventar los problemas, pero realmente, pues mucho más no pueden hacer, evidentemente. Yo sí, si no veo la persona que me afloja los tornillos de las ruedas, no puedo darles a ellos pistas y no hay testigos, pues evidentemente es complicado en un momento dado que puedan detectarlo. En este último caso que le comento hace poco, que ocurrió hace poco, no es que lo diga la alcaldesa de Ponga, es que lo certificó una persona que trabajó con el coche y dijo, estaban los cinco tornillos de la misma rueda aflojados. ¿Y la Guardia Civil tiene alguna pista? ¿Qué gente puede ser? Yo es que, si me permites, no prefiero decir nada, porque interferiría un poco en su labor de investigación que están haciendo y demás. Por eso digo que, aunque a veces no se haga públicamente, yo sé que ellos hacen todo lo posible porque se investigue y se esclarezca, pero hay veces que no tienen manera de poder hacerlo. Por eso yo no me puedo quejar en ningún caso de la labor que hace la Guardia Civil. ¿Usted es afiliada, militante del Partido Socialista? Sí. ¿Usted habló con el secretario general de su partido, con el señor Barbón? Sí. ¿Y qué le dijo? Que estaban ahí para todo lo que necesitara. Hablé con mi secretario general, con mi secretario de organización y con mi secretario de política municipal. ¿Y con algún consejero del gobierno? También habrá hablado de esto, ¿no? Sí, claro. Los consejeros son muy conscientes del tema porque, bueno, cuando hay situaciones en las que necesito, pues bueno, cuando se habla, por ejemplo, de lo de 112, es que tengo que explicarles la necesidad imperiosa de que haya una cobertura de 112 porque si en un momento pasa algo no tienes manera de avisar. Pero no es a mí sola, es al resto de vecinos igual y al resto de gente que está en el consejo. Pero hay situaciones o circunstancias en las que hace falta, bueno, pues que se lleven a cabo soluciones. O sea que toda la élite lo sabe. Lo saben delegados del gobierno, lo sabe el propio gobierno principado, lo sabe la dirección del partido, lo sabe también las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, aunque no están en esa élite y no se puede resolver nada. ¿Usted no puede tener una persona que le acompañe, un policía, un web de espíritu que le acompañe? ¿No puede tener eso? Es complicado en ese sentido, por lo que me comentaron. Entonces yo, bueno, pues ahora mismo estoy en la idea de tener un perro conmigo todo el día. ¿Un perro? Es que no se me ocurre otra cuestión. ¿Le aconsejaron que lo mejor podía tener un perro? Sí. ¿Y el perro sirve para los tornillos de las ruedas cuando los aflojan? No. ¿El perro sirve si le hacen frente a usted? Me imagino que servirá para eso. ¿Usted tiene miedo? Después de tres años y medio así, ya uno se acostumbra. Yo tomo como medio rutinario el bajar del ayuntamiento para coger mi coche, vigilar las ruedas, vigilar los frenos, vigilar el tubo de escape, ver que no hay nada raro en el coche. Ya te acostumbras a que tienes que entrar a diferentes horas del día en el ayuntamiento, a trabajar, tienes que salir a diferentes horas. No puedes estar de noche circulando por el consejo. ¿No tú que las seguían alguna vez? Sí. ¿Y vio quiénes les seguían? Sí. ¿Y quiénes eran? Bueno, pues personas del consejo. Pero es que yo, al no tener testigos, es la palabra de ellos contra la mía. Entonces no puedo, estoy ahí un poco maniatada. Pero sí lo pudo decir algo de civil, ¿no? Usted habrá dicho que gente les seguía. Yo les dije que había personas que me seguían. Entonces en un momento dado ellos durante un tiempo lo que estuvieron haciendo es los dispositivos de vigilancia. Yo llevo cuatro semanas sin poder estar en mi casa. ¿Ahora? Sí. O sea que está en la fase más crítica casi actualmente, ¿no? Probablemente. ¿Y qué pasó estas cuatro semanas para no poder estar en su casa? Bueno, pues hubo varios episodios, entonces yo lo que hago es intentar ir lo menos posible. ¿Has episodios de qué? Vamos a explicarlo un poco. ¿Cómo eran esos episodios? Bueno, pues se me aflojaron los tornillos de las ruedas. Y en uno de los casos, pues fue bastante peligroso. Entonces, lo que intento hacer es eso. Me marcho del consejo en cuanto acabo mi labor. ¿Con este coche famoso del que le andan cambiando las ruedas? Sí, porque no hay vehículo municipal. Yo tengo que ir con mi vehículo particular a todo. ¿Y se va del consejo, pasa la noche fuera y luego vuelve a trabajar? Sí. ¿Y tiene familia en el consejo usted? Sí. ¿Y qué le dice la familia? Pues que están conmigo, que aguante y que, bueno, para lo que necesite estoy ahí. Lo que no quiero es en ningún caso ponerlos en problemas a ellos. Evidentemente, si yo me voy a mi casa y quieren hacer algo, está mi familia adentro. Niña Mata, me resulta increíble lo que usted está contando. Yo tengo, para mi desgracia, prácticamente el doble de años que usted. He vivido siempre aquí en esta región. Estamos con muchas imperfecciones en Asturias, como las puede haber en Andalucía o, no sé, en Daviera. Pero nunca imaginé que un cargo público como usted, en ese consejo, un alcalde, que simplemente gente del consejo, de forma reiterada, puedan estar haciendo cosas de este tipo. Yo no sé si son del consejo, ¿no? Bueno, usted en un caso los vio y era gente del consejo. Bueno, y que lo sepan las autoridades, que lo sepan dos delegados del gobierno, que lo sepa el gobierno del principado, que lo sepa todo el mundo. Quizá menos la sociedad, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, importante. Y que no, que usted siga, digamos, desamparada y que, bueno, no sé, parece como una, ponga ciudad sin ley. En el momento dado hay gente de élite que no tiene potestad en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que son conocedores todos los que han nombrado de la situación. Y en algún caso, desde hace mucho tiempo. Yo llevo con esto tres años y medio, desde que entré. ¿Usted se va a presentar a las próximas elecciones? Sí, porque lo que le decía antes, también se basa en un grupo minoritario y el resto de la gente no lo merece. ¿Y la gente lo sabe y le apoya a la gente del consejo? Tengo mucha gente que me apoya, que gracias a eso también estoy. Y lo sabe todo esto, que le aflojan las ruedas o que le rayan, todo esto lo saben. Sí, sí. Esa mañana se corre y se habla. Sí, sí, son conscientes. Son conscientes y ya le digo que hay gente que, bueno, hay gente para todo que entiende que son tonterías y cosas que a mí se me... Sí, sí, que son fantasías. Se me ocurren de repente y hay gente que no, que sabe que es factible porque también hay veces que sufren esas cuestiones y en un momento dado, bueno, pues son gente también que yo me arropan, yo me siento arropada, yo me siento, bueno, no estoy sola. Yo sé que no estoy sola, tengo mucha gente que me apoye, que me aupa y solamente por eso, por mi familia y por la gente que me rodea, tengo que seguir. Y tengo que... esta legislatura, digamos, que ha sido un poco poner en orden lo que ha sido el Ayuntamiento y las infraestructuras de bienes más básicos, ¿no? Pero la idea que se tiene es que se han sentado las bases para una serie de proyectos que pueden ser muy propicios para el Consejo. Tenemos que aprovechar mucho, pues lo que somos. Somos un parque natural precioso, tenemos una serie de cosas y particularidades que no las hay en ningún otro sitio. Y yo quiero que esa sea la imagen que quede del Consejo, yo quiero que esa sea la imagen que en un momento dado se transmita del Consejo y que podamos llevar a cabo esos proyectos para la gente. Entonces, al final, ¿merece la pena? Por esa gente sí. Por esa gente sí lo merece. Por otros, pues a lo mejor no. Pero al final, cuando uno es alcalde o alcaldesa, lo es para todos. Bueno, llegamos al final. Quiero decirle que evidentemente, pues ahora tenemos una idea más cercana y más detallada de la situación de Ponga, de las mejores que están haciendo. Pero le voy a decir la verdad, palidece todo nuestro diálogo comparado con el final de lo que nos está contando. Porque al fin de cuentas, esas cosas, las que usted dice positivas, se hacen en Ponga o se hacen en otros sitios. Con más o menos acierto, en unas épocas de más inversión de menos, hay poblaciones iguales, envejecidas, bueno, a veces tienen accesos buenos, a veces no. Pero claro, lo que es increíble es que en una situación democrática a toda una alcaldesa, sin más, puede pasar por una situación tan de hostigamiento como la que usted nos está diciendo, y ante, bueno, la incapacidad o la pusilaminidad de la gente que tiene capacidad para garantizar su seguridad y de alguna forma para buscar a ver quién es la gente que tiene esa actitud absolutamente matonil que emponga. Quiere decir que es la anomalía de todo lo que estamos hablando, todo lo otro, puede ser afortunado lo que usted hace y los concejales, pero realmente lo llamativo de esta entrevista, diríamos en términos periodísticos, el titular está en su inseguridad, en las amenazas, en los agobios, en amenazas completamente reales en la medida que se andan aflojando los tornillos de las ruedas. Vamos, una cosa espectacular lo que usted nos ha contado. Es la realidad que hay en el día en día, bueno, ya le digo mío y de otras personas, y bueno, yo sí que aunque sea el titular, sí que como alcaldesa del municipio tengo que en un momento de resaltar otras cuestiones que no sean esa propia inseguridad, pero bueno, sí que es verdad que es una situación anormal y que espero que pronto se puedan tomar medidas que me ayuden a tener una serie de cuestiones que me ayuden a tener una vida más tranquila. Sí, a la vida que todo el mundo tiene derechos y que la tiene el 99,9% de los asturianos menos usted y algún otro caso. Sí, conozco a más compañeros y compañeras que están en la misma situación y la verdad es que por eso sé de lo que hablo, porque en un momento dado uno puede pensar o una puede pensar que es una situación suya, bueno, pues acoso mediático y todas estas cosas que suelen pasar, pero realmente es más común de lo que creemos y es un problema muy grave y creo que un político porque tenga una exposición pública por su trabajo no tiene que tener tampoco una exposición tan llevada al extremo como tenemos en algunos casos otras compañeras y otros compañeros y yo, ¿no? Y cuando hablo de compañeras y compañeros, no solo me refiero a compañeras del partido, me refiero a compañeros de profesión, alcalde y alcaldesas, porque por desgracia o por suerte esto no tiene colores, es una cosa que va sin distinción de partido y sin distinción de ideologías, ¿no? Entonces al final nos encontramos con un problema. Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, señora Marta, por contestar nuestras preguntas, por contarnos toda esta historia, bueno, bastante dramática al final, de todo lo que nos está contando y esperemos, como usted acaba de decir, que todo esto quede atrás y que los resortes que tiene un Estado democrático actúen en este caso para hacer lo que es evidente, garantizar sin ninguna duda su integridad y su seguridad y poner a buen recaudo a la gente que atenta contra ella. Buenas noches. Muchísimas gracias.